¿Cómo estamos? Ciudad de México Somos This Capital Sound Esto va para dedicado para toda la movida subterránea para todos los Rude Boys Skin Punks Historias tienen Iván Hablando de los temblados De la movida mundial En una esquina Historias de otro país Aquí otras yo las viví Cuando la escena nacía y crecía La alegrada corta Cómo fue la ciudad Aquellos años, aquellos años grandes Y casi puedo apurar Vieja escuela Sigue viva Los dueños de la calle Los dueños de la calle Somos la banda local Que suena siempre en el bar La que no puedes quebrar Sigue viva Moda siempre existirá La diferencia al final Es que se vuelva Tu estilo de vida Hoy me alegra recordar Aquellos años, aquellos años grandes Y casi puedo apurar La vieja escuela Sigue viva Sigue viva en Ciudad de México Hoy Dr. Martins Hoy Socceros y tirantes Wohh Mohacks Creepers locations Invaden las ciudades Historias vienen y van, hablando del underground, de la movida mundial, en una esquina. Historias de otro país, aquí hasta yo las viví, cuando la escena nacía y crecía. Hoy, 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 la década recorda, la ciudad, aquellos años, aquellos años grandes. Y casi puedo jure, vieja escuela, sigue viva. Los sueños de la calle, los sueños de la calle, seguimos siendo, aun pase el tiempo, el movimiento. Los sueños de la calle, seguimos siendo, aun pase el tiempo, el movimiento. Los sueños de la calle. A continuación, todos a bailar, con el monstruoso ritmo, de Skankenstein. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El monstruo, el rey de la muerte 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 Y es tarde y tú no vendrás de nuevo Cuando entenderé que lo mío es un sueño Pues solo me buscas cuando te es infiel Me das esperanza, pero terminas por volver ¿Qué voy a hacer? Le pregunto a la almohada Si daría todo por ti Contéstame, ya no me hagas sufrir Y el silencio fue tu respuesta Tu silencio fue mi respuesta Mis preguntas quedaron resueltas Si estar conmigo no te interesa Déjame ir Solo déjame ir Solo déjame ir Solo déjame ir Solo déjame ir Saber si piensas en mí Si alguna vez fue importante para ti ¿O solo soy? ¿O solo soy? ¿O solo soy? En realidad Tu refugio en el temporal ¿Cuántas noches? ¿Cuántas noches? ¿Cuántas noches solo en mi cama? ¿Qué voy a hacer? Le pregunto a la almohada Dejaría todo por ti Contéstame y ya no me hagas sufrir Tu silencio fue mi respuesta El silencio fue mi respuesta Mil preguntas quedaron resueltas Si estar conmigo no te interesa Déjame ir Solo déjame ir Muchas gracias Este es el sonido capital del Ska Ska, capital Ska Es la gala canción que salió del corazón No sabía qué decir Solo sueño y pienso en ti Lo que digo es verdad Cada día me gustan más Eres una en un millón Eres una en un millón ¡Qué suerte tengo de tenerte! Me enloquezco al solo verte Y no me basta noche y día Para expresar mi alegría Me parece hipnótico Si uno y uno suman dos Aquí viene y dice Aquí viene y dice Con tu mano arriba si te sientes como yo Porque tu amor es uno en un millón Grítalo fuerte con alegría Grítalo fuerte con alegría RINGY BOM BOM Si se puede Aquí dice uno Un millón Una Un millón No hizo falta poesía para decir lo que se nota Pasó con escribir rimas simples, algo tonta El mensaje está muy claro Y yo te quiero aquí a mi lado Eres una en un millón Es placa la canción que salió del corazón No sabía qué decir Solo sueño y pienso en ti Lo que digo es verdad Cada día me gustan más Eres una en un millón Eres una en un millón Eres una en un millón ¡Vámonos! A continuación Acompáñenme a escuchar esta triste historia Que se llama Angelita Perdón amigos si me miran llorar Es algo triste lo que quiero contar Aún la quiero y espero que entiendan Que no exagero cuando hablo de ella Por más que intento no la puedo olvidar Yo creo que fui importante en su vida Verla con otros me causa dolor Quisiera abrazarla pero no Ya no es mi y si la ves Con sus ojos de gato Y si la ves Que no rompe ni un plato Y si la ves Parece Angelita Pero es el mismo diablo Con cara bonita Ya no, 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 no puedo Y me comienza a afectar Estúpidos celos no me dejan pensar Si bien con ella solo sufrí Cuando se aleja me siento morir Y si la ves Con sus ojos de gato Y si la ves Que no rompe ni un plato Y si la ves Parece Angelita Pero es el mismo diablo Con cara bonita Por más que intento no la puedo olvidar Yo creo que fui importante en su vida Yo creo que fui importante en su vida Verla con otros me causa dolor Quisiera besarla pero no Y si la ves Con sus ojos de gato Y si la ves Que no rompe ni un plato Y si la ves Parece Angelita Pero es el mismo diablo Pero es el mismo diablo Con cara bonita Y si la ves Y si la ves Y si la ves No le digas que estuve llorando Y si la ves A ella le gusta verme sufrir Y si la ves No cometas el mismo error que yo Y si la ves No te enamores No te enamores de Angelita No te enamores de Angelita ¡Gracias por ver! 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 Y seguimos aquí con la cobertura de Out of Control Records en su quinto aniversario y bueno, ahora tenemos como nuestros invitados aquí de honor a Escapital Sounds, ellos ya estuvieron en el escenario hace unos minutos, les fue muy bien por cierto, que vibra que entrega, ¿cómo sintieron al público? Increíble, fíjate que somos una banda relativamente nueva, ya con tres años, un par de discos y siempre que podemos o tenemos la oportunidad que nos inviten, venimos a Ciudad de México y hoy vimos un resultado increíble, el público cantando, coreando, pues haciendo lo que es, una gran fiesta en este cinco aniversario de Out of Control Records. Claro, y me llama mucho la atención esto que comentas, que son una de las bandas con menos tiempo en la escena, pero aún así les fue bastante bien. Escuchamos que estaban promocionando su placa reciente, ¿es correcto? El material. El primero nos abrió mucho puerta y nos empezamos a poder colar por ahí a festivales muy importantes y ahora con este segundo, pues estamos ahí, como te digo, consolidándonos y se ve luego, luego la respuesta con la gente. No, claro, claro, por supuesto. Te presumo algo, vamos recién desempacados como banda, ahora sí que internacional, estuvimos un par de fechas en Bogotá, en Colombia y ahora llegamos a este compromiso, bueno, no compromiso, o sea, esta fiesta, porque esto es una fiesta y muy bien, como mencionas, el álbum Flamingo, pues las críticas nos ranquean como uno de los mejores discos del 2017 y bueno, eso es como mucho peso para nosotros como banda y queremos sostenerlo porque hacemos las cosas con cariño y la gente ahorita nos está respondiendo muy bien y bueno, hay mucho, mucho capital para mostrar. Pues ahí está, ahí está la propuesta, sin duda un proyecto que si no conocen tienen que seguir porque pues va en plan ascendente, va para arriba y pues como dicen ellos, aquí seguimos en la fiesta, un saludito, algo que nos quieran mandar. Gracias para toda la banda, toda la banda de TFK TV, somos Escapital Sound. Escapital Sound, Out of Control Records, quinto aniversario, seguimos aquí, TFK MX. Y pues la fiesta dentro de la fiesta, seguimos aquí en este quinto aniversario, Dead of Control Records con la Royal. Señores, esto fue TFK MX, chequen nuestro contenido próximamente.